Bueno, la convocatoria era para analizar en forma conjunta las perspectivas de la economía, cómo se está sintiendo ahora y cómo vemos para el año que viene. En ese sentido, aunque cambiamos ideas y análisis de situaciones, estamos todavía en el marco de la pandemia, no salimos del modo COVID, creemos que tenemos que tener cautela, prudencia y seguir cuidándonos por el lado de la salud y al mismo tiempo cuidar la salud de la economía. No estamos libres de incertidumbre, podemos tener en cualquier momento algún imponderable que complique de nuevo toda la actividad. Las diversas actividades de la economía están reactivándose gradualmente, hay algunas que todavía no arrancaron, pero hay una tendencia a mejorar el desempeño de la economía y eso es lo que tenemos que cuidar, así como hay una tendencia a mejorar en el tema salud, disminuyó notablemente la presión sobre el sistema de salud y creemos que no es el momento de bajar la guardia, sino al contrario, evaluar dónde estamos y los próximos pasos hacerlo con mucha prudencia, mucha cautela y teniendo en cuenta que tenemos por delante, después de las elecciones del domingo, prácticamente arrancan las internas y ya un año político hasta el 2023 y generalmente en los años políticos hay tendencia a desordenar la economía y es una preocupación que tenemos todos de que en medio de la pandemia y con una economía reacomodándose no se termine embarrando la cancha. Esa es un poco la temática de todo lo que se habló y después hay temas puntuales, como decía el tema de inflación y otros temas que preocupan a todos y tenemos que ser muy prudentes en todo este manejo, razonabilidad, prudencia y cautela, no estamos fuera de peligro de alguna contingencia que pueda volver a ser un freno a la economía. Eso justamente quería consultarle, ingeniero, porque, a ver, en muchos países desarrollados, después de que ya se calmó en principio, en teoría, la segunda ola, llegó una tercera ola, llegó una nueva variante del COVID y nuevamente terminó golpeando a la población, sobre todo porque había gente que aún no se puso las dos dosis correspondientes para tener la inmunización del rebaño. Entonces, son cuestiones sanitarias, pero que, así como hemos visto este año, el año pasado, tienen un impacto directo en la economía. ¿Se habla o se espera en el sector que algo así pueda ocurrir? Y por eso es que se refiere al decirnos que hay todavía cautela en lo que pueda ocurrir. Y sí, esto es biología, nadie tiene la precisa ni cómo se va a comportar el virus, pero sí tenemos que poder nosotros manejar nuestro comportamiento, nuestra actitud, la gente tiene que vacunarse, la gente tiene que mantener las indicaciones de cuidado básico para no ocurrir ese tipo de contingencia. Entonces, no estamos en tiempos normales, entonces creemos que el cuidado que tenemos que tener tanto en salud como en economía son estrictos y tenemos que ser muy racionales, razonables y tratar de prever las contingencias y no caer de golpe en sorpresa que después tengamos que lamentar la paralización en la economía o más enfermo o pérdida de vida. Se habla en este momento del ambiente, está muy caldeado, dos movilizaciones en curso de dos sectores sumamente importantes para la sociedad, los médicos por un lado, los docentes por el otro lado, ambos pidiendo equiparaciones salariales, aumentos, etc. Estamos hablando de sueldos de esos profesionales, pero no son los únicos que piden aumentos. Vimos cómo fueron desfilando, cómo cada año ocurre cuando se trata en la comisión bicameral la defensa del presupuesto de cada institución, inclusive titulares de entes dependientes del Ejecutivo pidiendo más aumentos de presupuesto, principalmente para salarios. Sobre esto, ¿se mencionó algo? ¿Hay alguna expectativa de que se respete esta propuesta inicial planteada por el Ejecutivo al Congreso? ¿O hay temor de que por el año político justamente eso se desborde y se dispare? Hay ese riesgo, eso es indudable. El riesgo de que el año político termine en un festival en el presupuesto es muy peligroso y creemos que por eso hablamos de prudencia y cautela. No estamos exentos de riesgo, la incertidumbre está latente y no podemos empezar. Es decir, todavía no llegó el verano. Estamos en invierno hablando metafóricamente y no podemos decir vamos a salir en camisa manacorta cuando hace dos grados. Y eso, pedir aumento en medio de una crisis todavía no superada y no es de gente muy razonada. ¡Gracias!